Hola buenas noches a todos, hablo desde México, soy parte de Vimna Architecture para subir un video, ya tenía rato que no había subido nada, he estado algo ocupado tengo la imagen de la página oficial donde subo actividades por lo general ahorita nada más me he enfocado a cubrir las actividades dentro de mi escuela la FES Aragón y capacitaciones por parte de empresas sin embargo pues me dieron ganas de volver a generar otro tutorial espero ya poder generar tutoriales más seguidos y pues esto es respondiendo a la pregunta que muchos tienen acerca del nuevo uso que tienen las conexiones en Revit 2017 esta nueva característica que tiene este video es prácticamente como un refrito de lo que viene en la página oficial de Autodesk voy a tratar de cubrir todos los aspectos que no cubren ellos por lo que les pido que pongan un poco de atención para empezar, este es un modelo que había hecho en un curso de la FES Aragón que bien partido es de concreto entonces voy a empezar por hacerlo estructura metálica no me voy a enfocar ahorita específicamente en las dimensiones únicamente lo que quiero es mostrar la herramienta de las conexiones estructurales para eso pues seleccionar todas las distancias en vista y esta estructura de concreto la voy a cambiar por una columna W de igual manera la viga de concreto la voy a cambiar por una viga metálica ok voy a mostrar los errores que llegan a tener para que pues no los cometan y bueno ahí está de primera entrada luego tenemos esta opción que es la conexión o sea ahí te dice como puedes utilizar las conexiones y vamos a hacerlo de manera errónea primero para que vean todos los detalles y luego lo vamos a hacer bien entonces lo primero que te pide es que lo conectes es con el control sostenido selecciona los elementos y luego le das enter y te genera la conexión es una conexión genérica bueno aquí no tenemos ningún elemento más que el elemento genérico y esto es porque pues primero tenemos que cargarlo para esto tendríamos que irnos a la pestaña que está abajo de conexión le damos clic y aquí vienen todas las formas de conexión Revit por default no las carga al programa sin embargo aquí las tenemos lo que tendríamos que hacer es agregarlas para poder utilizarlas posteriormente voy a seleccionar todas y le voy a poner agregar ok bueno ahora vamos a intentar una vez que ya cargue estos elementos le doy clic dos y le digo igual estructura conexión ya tengo la opción me sigue poniendo genérica ok ahora vamos a hacerlo nuevamente pero ahora con la herramienta de conexión y si le digo aquí vamos a utilizar por ejemplo el que va a cortante la conexión a cortante columna ¿dónde estás? ¿cómo está? bueno ahí está clic otro clic y enter y me aparece un warning me dice que hay dos elementos en el mismo lugar ok no bueno esto es porque lo coloqué en el mismo elemento el primer error es que aquí me está apareciendo que la conexión está pero me está apareciendo aquí de manera gráfica un warning me dice que la salida está inválida bueno un detalle que tenemos aquí es que para empezar los elementos que debemos de cargar tienen que ser de la familia de la de la si es la familia genérica no vamos a poder realizar esto nos iríamos a insertar buscaríamos en este caso use imperio nos vamos igual vamos por las vigas primero structural framing steel y originalmente lo hice con esta para que vieran es el error más común que llegan a tener cargan aquí la white flag la white white y pues es lo que pasa las conexiones únicamente admiten las familias de de la aquí las tenemos en la parte de arriba entonces únicamente tendríamos que cargarla doble shapes y buscar la familia que necesitamos cargar en este caso es meramente ilustrativo así que vamos a utilizar tal vez un peralte 16 89 de 89 libras por pulgar entonces si selecciono y aquí ya tengo 16 por 89 ahí está y ahora tengo que hacer lo mismo con las columnas me voy a user imperio structural columns por aquí está ok steel originalmente también había cargado esta hay que cargar las del ice w shapes igual vamos por 21 132 21 132 ahí está y lo que voy a hacer es otra vez seleccionar todas las columnas y las voy a cambiar esta es la que antes estaba ahora la voy a poner con la familia del ice ahí está y ahora las vigas seleccionar todas las instancias visibles en vista ok más fácil filtro estructural framing como son diferentes familias y bueno aquí pongo esta 16 por 89 va a bajar un poco el peralte si no me equivoco vamos a esperar que cargue ok ahí está si nos fijamos aquí nos acercamos un poco ya nos muestra la conexión vamos a hacer otra conexión para no duplicarla igual estructura conexión control z me equivoqué conexión selecciono el elemento que quiero que se conecte le doy ok y ya me genero el elemento la conexión aparentemente como aparece ahí ahora si me voy a grado fino no pasa nada no pasa nada y esto es porque también lo que tenemos que hacer si nos acercamos ya se generaron las aberturas para poder colocar los tornillos pero no se ve el elemento cargado y esto es porque necesitamos decirle que se vea para esto tenemos que activar también visibilidad de gráficos nos vamos con visibilidad de gráficos nos vamos a la opción que tenemos aquí conexión estructural y se fijan las tenemos desactivadas entonces lo que tendríamos que hacer es volverlas a activar todas de tal manera que una vez activado ya me aparece el elemento otro detalle es que si estoy en un grado medio no se ve la conexión tengo que estar en un detalle fino para que se vea ok bueno esa es la duda que tienen por lo general todos y pues espero que aquí están miren por ejemplo estas conexiones que ya las había hecho las puedo volver a utilizar y ahí está los elementos están colocándose espero poder tener oportunidad de seguir subiendo tutoriales y pues sigan mi página y pues nos vemos gracias 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 Gracias.